¿Luciana Fuster está en conflictos con la organización del Miss Grand International? La ganadora del 2023 confiesa el misterio detrás de su prolongada estadía en Perú y revela una impactante orden que podría cambiarlo todo. ¿Por qué la organización la excluye de Tailandia? Aunque regresó inicialmente por las fiestas, su permanencia se ha extendido más allá de lo esperado. ¿Qué está sucediendo realmente? ¿Prefieren a otras concursantes sobre Luciana? La peruana asegura que es solo una empleada más y que su retorno a Tailandia es una orden que debe acatar. ¿Las marcas la han abandonado? ¿Corre riesgo su corona? ¿Se arrepienten de elegirla como ganadora? Descubre la verdad detrás de este intrigante giro en su carrera en el mundo del certamen de belleza. Comencemos. Luciana Fuster, la representante peruana coronada como Miss Grand International 2023, deslumbró en el escenario del New York Fashion Week, uno de los eventos más destacados en el mundo de la moda. El sábado 10 de febrero, la modelo cautivó en la pasarela luciendo dos trajes de baño, uno en un vibrante tono verde limón y otro en una seductora tonalidad morada. Su presencia no solo irradió belleza, sino también un impresionante dominio escénico. En un evento reconocido por reunir a los diseñadores y personalidades más influyentes de la industria, Luciana se destacó como una figura de proporciones casi perfectas. La joven compartió su alegría por este logro en sus redes sociales, expresando. Cumplí un sueño más y no saben lo feliz que estoy. En otra publicación escribió, qué felicidad siento y no me la quita nadie. Al día siguiente, compartió algunas fotos en traje de baño, expresando lo increíble que fue estar en ese escenario y extendiendo su agradecimiento a sus seguidores. Sintiéndome fuera de este mundo. Ayer fue simplemente increíble. Gracias a todos por su apoyo y cariño. Luciana Fuster brilló como una de las mejores en el New York Fashion Week. Sin embargo, la modelo reveló en Instagram que fue diagnosticada con conjuntivitis antes de subir al escenario. Me dio conjuntivitis. Nunca en mi vida me había dado y me dio la madrugada antes de viajar. Me desperté a las dos de la mañana con los ojos mal, mal, mal. Me habían estado picando un poco, pero no sabía qué era. Y de pronto me desperté que no podía abrir los ojos. Y bueno, estoy ahorita con gotas, con cremas y a ver qué tal. Me tengo que maquillar igual. Así que bueno, como decimos, chamba, chamba. A pesar de su malestar inicial, Luciana Fuster recibió la noticia con calma. O sea, si algo no me pasa antes o durante un viaje importante, no soy yo. Siempre pasa lo mismo y ustedes nunca se dan cuenta porque igual yo siempre tengo la mejor actitud y siempre estoy como súper sonriente y haciendo muy bien mi chamba, pero no me imaginé que me iba a dar conjuntivitis jamás. Luciana Fuster, la orgullosa ganadora del Miss Grand International 2023, marcó un hito al debutar en el New York Fashion Week, capturando la atención y el orgullo de Perú, especialmente entre sus fervientes seguidores. Sin embargo, su camino no ha sido exclusivamente triunfal, ya que también se ha visto obligada a lidiar con las críticas y comentarios negativos de algunos internautas. Algunos usuarios en redes sociales han puesto en duda su condición física y su desempeño en la pasarela, vertiendo críticas en sus publicaciones. Ante esta situación, el conocido tiktoker y experto en concursos de belleza, Ramiro Barrio, tomó partido en defensa de Luciana a través de un video en el cual repudió estas acciones y destacó la importancia de apoyar y valorar su representación. ¿Qué les está pasando? Es que me he encontrado una cantidad de comentarios opinando sobre el cuerpo de Luciana Fuster, pero de una forma que decís, ¿qué? Diciendo que ha aumentado de peso, que no es la misma que cuando hagan. El especialista en concursos de belleza instó a respetar y apoyar a la representante nacional, extendiéndole sus felicitaciones por su destacada participación en el New York Fashion Week. ¿Quién te pidió esa clase de comentario? Es que no se dan cuenta el daño que pueden provocar, no solamente a la reina, sino a la cantidad de niñas que ven y leen esos mensajes y dicen, ella está gorda, ella ha aumentado de peso, ¿perdón? El conocido tiktoker afirmó que las críticas hacia Luciana Fuster son en realidad odio disfrazado de opinión y subrayó que lo verdaderamente relevante es el desempeño de Luciana en el concurso. Y ni ahora sí, aunque hubiese pasado, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué ganas? Nada. Eso es odio camuflado de libertad de expresión. Basta, por favor, es que no tolero ver esa clase de comentarios y opiniones. Amix, la reina está triunfando y toca soportar. Luciana Fuster, la ex concursante de Esto es guerra, quien se alzó con el título de Miss Grand International 2023, continúa residiendo en nuestro país tras su victoria internacional. Actualmente, cuenta con un contrato de dos años con la organización asiática, lo que implica que pasa la mayor parte de su tiempo en Tailandia. No obstante, a finales de 2023, la joven regresó a su país para celebrar las fiestas de fin de año y se anticipaba que su estancia sería breve antes de retomar sus responsabilidades. Sin embargo, los meses han transcurrido y aún se encuentra en Lima. Esto ha llevado a sus seguidores a preguntarle el motivo de su prolongada permanencia en su tierra natal. ¿Por qué te quedaste tanto en Perú? Le preguntó un usuario. En respuesta, la modelo no titubeó en explicar que inicialmente también tenía la intención de quedarse solo unas semanas, pero su estadía se prolongó más de lo previsto. ¿Por qué me quedé tanto tiempo en Perú? Porque hemos visto que a la mayoría de reinas las coronan y se quedan directamente en Bangkok o se van por fiestas y vuelven. Yo sinceramente pensé que salía por fiestas y luego tenía que volver, pero pues no fue así. Inicialmente era el plan. Después de eso, dejó en claro que es simplemente una empleada más de la organización y no tiene autoridad sobre la duración de su estadía, ya sea larga o corta. Pero es una decisión de la organización. Lo que tienen que entender es que no es algo personal. Yo no puedo decidir. Yo no soy la jefa. Yo tengo mis jefes y como en cualquier trabajo, tienes que cumplir con lo que dicen tus jefes y bueno, siempre se va a buscar, digamos, el bienestar. Incluso mencionó que estará sujeta a viajar en cualquier momento si así se lo indican. Si estoy por acá, es por algo. Hemos trabajado muchísimo en el continente americano. Si a mí me dicen que me tengo que quedar un mes más, pues me quedo un mes más. Si me dicen viaja mañana, viajo mañana. Si me dicen ándate a la Antártida, me voy a la Antártida y así. Si tengo que cumplir algo acá o en donde sea, lo hago. Y así es, así funciona. Sin embargo, por el momento seguirá disfrutando de su tiempo en su país. Así que si estoy aquí es por algo muy bueno y todos estamos muy, muy contentos. Además, confirmó que ya tiene una fecha establecida para viajar a Tailandia y que estará allí por un periodo prolongado. La tengo y me imagino que en estos días la vamos a compartir para ver si me acompañan también en el aeropuerto para despedirnos, porque ahora sí me voy una larga jornada. Sin embargo, minutos después de responder varias preguntas, afirmó que estaría regresando a Tailandia en abril. Esta que es probablemente de las preguntas que más me hacen en los últimos tiempos y es ¿cuándo vuelvo a Tailandia? En abril. En un abril y cerrar de ojos estaría ya. En otro momento, ante la pregunta sobre por qué no estaba viajando, la modelo respondió que continuará con sus viajes. Explicó que sus horarios son muy variados y que se encuentra trabajando intensamente en diversos proyectos y lugares. He viajado ya un montón y voy a viajar un montón más. El hecho de que esté en un lugar no quiere decir que no vaya a volver a viajar y el hecho de que viaja un montón no quiere decir que todos los días tenga que estar cambiando destino. Se viaja cuando hay algo que hacer en algún lugar. Pero como yo siempre les dije, tengo responsabilidades también acá en Perú. He escuchado y he visto también un montón que dicen, Luciana está de vacaciones y yo vuelvo a Tailandia. No estoy de vacaciones. Estoy trabajando un montón aquí también. Luciana subrayó que tomó la decisión de cancelar varios viajes debido a conflictos en su agenda y a la necesidad de priorizar ciertos compromisos. Hay momentos en los que uno tiene que poner en un ablanzo decidir o como lo quieran llamar. Tengo responsabilidades acá, tengo cosas que cumplir. Así como tuve que decir que no al viaje de Carnaval de Río en Brasil. Ahorita estoy teniendo que decir que no a un viaje en Madrid, en España. A veces hay que sacrificar. Bueno, no sacrificar, pero es que se cruzan las fechas a veces. Y eso es lo que me está pasando ahorita, amigo. Y en algún momento podré ir a ese viaje. Asimismo, señaló que no puede llevar a nadie con ella a Tailandia, ya que considera que podría ser una distracción para desempeñar adecuadamente su trabajo. La verdad es que me encantaría, pero no se puede. No puedo llevarme absolutamente a nadie que esté conmigo. Porque no, porque es un trabajo. Porque es como que a tu oficina o al lugar donde alguien trabaja y llevar a alguien de su familia o a sus mascotas. Y realmente no se puede, es un trabajo. Por más que esté viviendo allá, sí es como un distractor. Entonces me preguntan mucho que si mi familia o que si Pato, que si alguien va a ir. De que pueden ir, pueden ir. De que yo vaya a estar, no lo sé. O sea, voy a estar viajando tanto y en tantas actividades y en tantas cosas que es complicado porque no tengo fechas fijas tampoco en Bangkok. Entonces, no lo sé. Por otro lado, Jessica Newton, gerente del Miss Perú, también se pronunció y respaldó el trabajo de Luciana Fuster. Luciana Fuster es una de las reinas que mayor cantidad de trabajo ha realizado en su año de reinado, señaló la empresaria. La cuenta regresiva ha comenzado para el retorno de Luciana Fuster a Tailandia, donde continuará su reinado como Miss Grand International. La modelo está aprovechando al máximo sus últimos días en nuestro país, disfrutando de la compañía de familiares, amigos y su pareja, Patricio Parodi. La ex concursante de reality lució un diminuto bikini y accesorios veraniegos en una postal desde la playa, desencadenando una avalancha de elogios. Luego, cambió su atuendo casual por un deslumbrante vestido largo en tono nude, sin dejar de lado su lujosa corona ganada en Taiwán, lo que generó aún más halagos. Reina. ¿Puedes dejar de subir fotos? No puedo comentar todas. Cuenta regresiva. Te voy abrazando desde ya, ok. A romperla como toda una gran reina. Wow, reina, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores. Luciana Fuster sigue cumpliendo con su agenda de compromisos. Después de su participación en la final de reina hispanoamericana en Bolivia, ha confirmado su presencia como invitada especial en el concurso de belleza de Miss Salvador. Por primera vez, El Salvador tendrá el honor de recibir a una Miss Grand International. Luciana Fuster Miss Grand International 2023 estará presente en la gran final del Certamen Nacional de Belleza El Salvador, donde se coronará a la próxima Miss Grand El Salvador 2024, bajo la dirección de Francisco Cortés. Desde ya, bienvenida a El Salvador. El certamen se llevará a cabo del 15 al 18 de marzo y la destacada reina de belleza es esperada con los brazos abiertos. Luciana Fuster, ganadora del Miss Grand International 2023, ha enfrentado desafíos con determinación y gracia, recibiendo apoyo de sus seguidores y la industria del entretenimiento. Su resiliencia y firmeza prometen una carrera exitosa en el mundo del espectáculo. Únete a nuestra comunidad de Farándula. Suscríbete ahora para estar al tanto de todas las noticias y chismes del mundo del entretenimiento. Haz clic y no te pierdas nada.